Hoy es 30 de diciembre, ¿y saben qué pasó? Volver la intervención de las agencias estatales, el reescribir la historia, el eso no pasó, el me quiero ir, el relato kirchnerista, ¿y saben por qué? Habrán escuchado algo que Alberto dijo en las novelas de Borges, y varios medios salieron a pegarle diciéndole Borges nunca escribió ninguna novela, y este video iba a ser sobre eso, sobre jaja, dijo las novelas de Borges, Kicillof dijo aiga, Cristina dijo presidenta, presidente es machista, y va a ir sobre eso el video, pero no, va a ir sobre el relato, sobre cómo intentan cambiar la historia. ¿Por qué? Porque esto de lo que dijo Alberto, sobre lo de Borges, de las novelas de Borges, si buscan los videos no lo van a encontrar, de hecho acá les voy a dejar una captura donde alguien publicó, hablando de esto, salieron varios a decirle, no dijo eso, no dijo eso, yo vi el discurso y no dijo eso, pero sí lo dijo. ¿Pero qué pasó? Pasó que si entran a los videos oficiales, es decir, Telam, que es la agencia nacional de noticias, o de la Casa Rosada, intentan ver el video de la Casa Rosada, yo voy a dejar los links acá abajo, o si intentan ver en la Casa Rosada donde está la parte de los discursos, van a ver que cuando Alberto dice lo de las novelas, lo borraron, lo borraron burdamente. Alberto se puso a hablar y dijo, sí, bueno, porque las novelas de Borges, y habló un poco sobre eso, y eso, lo sacaron. Lo peor es que en los discursos que dan de la Casa Rosada, eso debería ser algo que queda de manera oficial, eso debería quedar ahí, no pueden borrarlo porque, che, no da que la gente vea que dijo esto mal. Yo acá voy a dejar los links, voy a dejar la Casa Rosada, Telam, cadena 6 de Posadas, Casa Rosada, discursos, pero yo lo puedo encontrar en Radio Nacional. En Radio Nacional está el audio, no está el video, pero está el audio. Así que les voy a dejar el audio y una parte del video. Y había un poema de Borges que se llama Las Causas, que lo leí un día publicado en la sección de Cultura del diario La Nación, y nunca más lo olvidé. Y que es un poema que en el próximo acto deben incorporarlo, porque es un poema maravilloso de Borges, maravilloso como es maravillosa la poesía de Borges. Y creo que debemos llevar la poesía de Borges en estos libros para que lean los chicos. Y había un poema de Borges que se llama Las Causas, que lo leí un día publicado en la sección de Cultura del diario La Nación, y nunca más lo olvidé. Y que es un poema que en el próximo acto deben incorporarlo, porque es un poema maravilloso de Borges. Maravilloso como es maravillosa la poesía de Borges. Borges es más reconocido por sus novelas, pero la poesía de Borges es esplendorosa. Esplendorosa. Y creo que debemos llevar la poesía de Borges en estos libros para que lean los chicos. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Estás nervioso? Se entiende el chiste. O sea, estoy hablando como Néstor. Nada, me sale como el orto, pero bueno. Se entiende el chiste, ¿no? ¿Se entendió? No. Como... No. No. Gracias.